¡Hola, hola, chicos y chicas! ¿Y en dónde estamos? En Brasil. Y no hay nada que más me gusta de llegar aquí en Brasil que ver a mi familia. Comer. La comida aquí es realmente deliciosa y es algo que extraño muchísimo. Entonces decidí hacer una lista de cinco cosas que más me gusta comer cuando estoy aquí en Brasil. Vamos a ver cuáles son. Y para empezar con nuestra lista de los platillos brasileños que más me encantan, vamos a empezar con uno de ellos que en especial me fascina. Vamos a conocer las coxinhas. Ya llegaron nuestras coxinhas. Y bueno, la coxinha tiene este formato como una gotita y está rellena de pollo deshebrado. Y a la gente normalmente, ya comí, entonces por eso estupí, a la gente normalmente le gusta como que empezar por esta partecita de la punta, pero a mí me encanta empezar a comer la coxinha por la parte de abajo porque a mí me encanta la masa de la coxinha y aquí en la puntita pues se concentra un poquito más de masa. Entonces, vamos a comerla. Muy bueno, de verdad. Cuando vengan a Brasil tienen que probar la coxinha. Pastel. Nuestro pastel, como ya pudieron ver, no es igual al pastel de ustedes. Y entonces hoy vamos a probar el pastel. Vine a un lugar donde he venido toda mi vida. He pasado prácticamente toda mi infancia. Tipo de... De... Nossa amiga, se llegó. No vi que era você, ¿se acreditan? Se llegó con ese cara, falei... ¿Quién que es ese? Ficó me olhando. Miren cómo es nuestro pastel. Es como una empanada. Es de la familia de la empanada. A ver si sigue delicioso como siempre. Miren. Y como pueden notar es algo bastante grasoso, pero delicioso. Y de postre no podríamos dejar pasar nuestro delicioso azaí. El problema es de comer azaí. Te quedas con la boca toda morada. Y por último, nada mejor que una comidita casera, que es lo que más me encanta. Arroz, puré de papas y carnita. Puede ser molida o como sea. Vamos a comer porque debe de estar delicioso. Mmmmm. Y bueno chicos, espero que les haya gustado esta lista. Ya saben que cuando vengan y tengan la oportunidad de estar aquí en Brasil, coman muchísimo, muchísimo por mí y por ustedes. Porque de verdad no se van a arrepentir. Sí vale la pena estas calorías a más. Y eso es todo. Bye. 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 ¡Gracias!